¿Por qué tuviste que hablar, guaso de mierda? Yo no dije nada, patrónjito. Eita, mi Dios, por testigo. Los trampearon a los dos. Debiste haberme dado una seña. Yo no sabía que Domingo estaba en tu casa. ¿Por qué no me lo dijiste, traidor? Pásate. No intenté nada, Martín. No me obligue a inmovilizarlo. ¡Quiero salir! Traje agua y mantas. Ustedes van a pasar la noche aquí. Por ningún motivo. Ya le dije que tendrá que enfrentar a la justicia. Tengo la declaración jurada de un testigo que lo incrimina. Quiero saber quién fue el desgraciado que me traicionó. Imposible, señor. Ese testigo pidió que su nombre no fuera revelado. Exijo saber quién fue. No lo voy a hacer. Me imagino que querrá hablar con su abogado. Por supuesto. Hablaré con su familia para conseguirle uno permiso. ¿Con mi esposa? Es ella la que tiene que encargarse. ¿Por qué Matilde no ha venido a verme? Ya vendrá. ¡Quiero que venga ahora! Usted no está en condiciones de exigir nada, señor. ¡Maldito hijo de puta! No intente escapar. Habrá un hombre vigilándolo toda la noche. Silva. No quiero ninguna consideración extra con los detenidos. Como usted diga, mi capitán. Juro por la memoria de mi padre que voy a encontrar al infeliz que me traicionó. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Suscríbete! ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? ¡Gracias! Somos fuerza y pasión Y la oscuridad Resistiremos hasta el final ¡Hasta el final! ¡Vendo frente al universo y la verdad! Necesitas versas para poder brillar Vete a frente del camino Cuidarás Ojos sin albesante Domingo se ha vuelto completamente loco De tener a Martín en su propia casa Como si fuera un delincuente Parece francamente lamentable A pesar que Martín no se ha portado muy bien Con nosotros últimamente Esto es atroz Son los pincheños los que deberían estar presos Señora Carmen Domingo es un hombre muy correcto Él no tomaría una decisión tan importante Sin tener razones de peso, madre Gracias a Dios y a pesar de todo Esto tiene algo positivo Qué cosa, por el amor de Dios Que con Martín preso, abuela Mi Ignacio Tendrá la posibilidad de regresar a la casa Sin que nadie lo acuse ante la justicia Está equivocada, hija Sea como sea Ignacio tiene que enfrentar la ley Es lo que corresponde Disculpe que desvíe la conversación Pero necesito hablar Algo muy importante con mi abuelita ¿Qué cosa? Ahora que no tenemos que pagarle a Martín Por el daño que han hecho los pincheiras Puesto que él está preso Necesito saber si nuevamente voy a tener mi mesada, abuelita Pero, tonto de capirotes Mi nieto, virgen santísima ¿Cómo se te ocurre, José Manuel? Abuelita, necesito dinero para seguir desarrollando mi arte Tu arte, me importa un comino Patrona La niña Luisa quiere hablar con usted Yo no quiero hablar con esa loca Es que es mejor que vaya, patrona La niña está hablando unas cosas terribles Así que, hágame juicio, vaya Permítame, por favor No, gracias, yo me sirvo Yo puedo hacerlo, Trinidad Le dije que no ¡Trinidad! Venga a sentarse aquí al lado mío Buenos días Buenos días Les traje lechejita fresquejita para el desayuno, mis niños Buenos días Muy bien Oiga, Miguel Acuérdese que tenemos que ir a hablar con el padre Samira Para ver los últimos detalles de mi matrimonio No se preocupe, Santito Mañana mismo vamos a ir a hablar con ellos Santito casado Todavía está a tiempo de arrepentirse, hermano No, no me voy a arrepentir Samira, vale la pena Es la mujer más linda del mundo ¿Ah, sí? ¿Quién como usted? Pues, Santo Lo felicito Me da gusto verlo tan contento, Santito Mi hermano y yo tenemos razones de sobra para estar felices Él se va a casar y Ortúzar está preso Así que yo también voy a poder cumplir mi sueño Me alegro mucho, pues, Miguel Hace un tiempo atrás les dije que quería traer a Matilde a vivir aquí Bueno, su momento ha llegado Matilde se viene a vivir con nosotros por un tiempo Qué bueno que vino a darme los buenos días, madre Siempre es un placer mirar su cara Déjate de ironía Sí, dime qué es lo que quieres Tengo que volver al comedor ¿Quién como usted? Que puede caminar libremente por donde le venga en gana ¡Basta! Dime de una vez qué es lo que quieres No estoy de humor para juegos ¿Por qué? ¿Ocurrió algo malo? Martín fue detenido en su propia casa por domingo Y tu marido pretende entregarlo a la justicia Se lo merece ¿Pero cómo puedes decir eso? Ay, madre, no quiero hablar de Martín Ortúzar ahora Él ya no me interesa Mi corazón y mis deseos están puestos en otro hombre ¡Oh, Dios mío! Madre Quiero que convenza a domingo para que me libere Si no lo hace Será usted la que muy pronto va a acompañar a su querido Martín Ortúzar en la cárcel ¡No seas insolente! ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Si yo no salgo ahora mismo de este infamante encierro Le voy a contar a domingo algunas cosas sobre usted Algunos pecados suyos Como por ejemplo ¿Cómo usted inculpó a un hombre, a un tal Santiago Molina Por un crimen que nunca cometió? ¿Y usted de verdad cree que su Matilde Se podría acostumbrar a vivir aquí? Va a ser solo por un tiempo, Delfín Conviene, hermano Discúlpeme, Miguel Pero usted nos debería haber consultado antes Tarde o temprano sabíamos que esto iba a pasar Yo me alegro mucho por usted, hermano Gracias ¿Perdón? Perdón, hermano Pero yo no veo que esto sea motivo de alegría Delfín, ¿existe la posibilidad de que no eche a perder este momento? Miguel ha esperado mucho tiempo para estar con Matilde Usted no se meta ¿Cuándo piensa traerla? Lo antes posible Todavía no se lo he propuesto, pero Creo que es lo mejor para que podamos preparar nuestra partida con calma Sin que los hombres de Hortusa nos estén pisando los talones Lamento mucho Que usted haya desechado la posibilidad de encontrar a los infelices que inculparon a nuestro padre injustamente Yo no he dicho eso Siéntese, Santos Su vida va a cambiar, hermano La suya también, Santos La banda se acabó A ver, Delfín, Delfín Déjelo Ya se le va a pasar Tú no serías capaz de delatarme, Luisa No vas a hablar con Domingo Te lo prohíbo ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Domingo no está Bueno, voy a hablar con él cuando llegue a la casa A no ser que usted Lo convenza para que me suelte ¿Por qué haces esto, Luisa? Dime no, por favor Porque quiero ser libre Y dar rienda suelta a mi pasión Desde que conocí a este hombre maravilloso Con los ojos más hermosos que jamás haya visto Nadie me va a detener ¿Y? ¿Cuál es su respuesta, madre? Yo no puedo hacerlo, Luisa No puedo pasar por sobre la autoridad de tu marido Muy bien Entonces no tengo más remedio que hablar Luisa Piensa en el honor de nuestra familia Por favor, no sigas pisoteándolo Si no lo haces por mí Hazlo por la memoria de tu padre Buenos días ¿Pasa algo? No ¿Pasa, Domingo? Que mi madre tiene algo muy importante que decir No es así, madre Veo que está decidida a partir Es lo mejor que podemos hacer No tenemos nada más que hacer aquí Pero hermana, por Dios ¿Qué va a decir la gente? Usted está abandonando a su marido Muy pronto no lo será ¿Por qué? ¿Piensa escapar con el líder de los Pincheira? No Piensa en su hijo, hermana mía Por favor, piensa en su hijo El niño que usted está esperando Necesita de ciertos cuidados Y permítame recordarle Que nuestra situación económica No es la mejor Ya le dije que tengo algunos ahorros Y si es necesario Estoy dispuesta a trabajar ¿A trabajar? Usted se volvió loca Por mi hijo soy capaz de cualquier cosa Usted definitivamente ha enloquecido, hermana Asunción Confía en mí Venga conmigo ¿A dónde? Porque sinceramente no creo que la tía Blanca nos reciba Bueno, si no es así Buscaremos otro lugar Alguien la está ayudando, hermana mía Se lo pregunto porque solo así me sentiría segura Y me atrevería a partir con usted Sí Alguien nos va a ayudar ¿Quién? No quiero que mi madre se entere Un hombre nos va a ayudar ¿Quién es él, Matilde? Miguel Molina La escucho, señora Carmen Yo... No tengo nada que decirle, Domingo Entonces yo sí tengo algo muy importante que decirle, Domingo Resulta que mi venerada madre Aquí, como usted la ve ¡Luisa! Domingo Le tengo que pedir un gran favor Yo quiero que libere a Luisa Pero, señora Carmen Usted fue la principal impulsora de esta medida ¿Acaso? ¿Acaso Luisa no estará chantajeándola? No, no, no No es eso Entonces no comprendo nada Es que... Esta muchacha Al fin y al cabo es mi hija Aunque me pese Y me duele verla así Luisa se comprometió a comportarse de aquí en adelante Como si fuera una buena mujer Y, por supuesto Se comprometió a no abandonar la casa Por eso le pido que la deje en libertad Por favor Lo haré solo porque usted me lo pide, señora Carmen Gracias a Dios Y en cuanto a usted Mis hombres no le van a perder pisada, ¿me entendió? Haga lo que quiera, Domingo Pero, por favor, libéreme ahora mismo Gracias, mamita Esto no lo voy a olvidar jamás ¿Por qué Miguel Molina haría algo así? Porque es un buen hombre Pero él es amigo de Martín O por lo menos Martín cree eso Sí, es su amigo Yo le pedí ayuda y él accedió a dármela No me estará escondiendo algo, hermana ¿Qué está tratando de insinuar? Que no sería raro que hubiera algo más Entre usted y el señor Molina Recuerde que si algún tiempo los vi besándose Y yo le dije lo que pasó Entonces no entiendo Je ne comprende pas Si el señor Molina es tan amigo de Martín Como usted dice No entiendo por qué le ayuda a usted A alejarse de él En vez de ayudarlo a él a salir de la cárcel El señor Molina va a hacer todo lo que esté a su alcance Para ayudar a Martín Pero cuando le dije que estaba convencida a partir Le pedí ayuda Y él accedió Martín no va a tomar bien eso Martín va a estar en la cárcel, hermana Ahora tenemos que preocuparnos por nuestro futuro Y por el de mi hijo Se va a arrepentir, Matilde No lo creo Cada día estoy más convencida De que nuestra felicidad está muy lejos de aquí Ojalá no se equivoque Lamento mucho que no entienda por qué estoy haciendo esto Si la entiendo, hermana mía No me malinterprete, por favor Lo que pasa es que me parece que esta situación es terrible Sinceramente me habría gustado que Las cosas con Martín hubiesen funcionado Eso Pero no fue así Ma soeur Voy a hablar con nuestra mamacita Voy a convencerla de que lo mejor que podemos hacer Es irnos de aquí Se lo agradezco, hermana Y por favor, no le diga a nadie que Miguel Molina va a ayudarnos ¡Muy bien, queso suyo! ¡Muy bien, yo gusta queso suyo! Por eso hace buen cambio usted Por telas Yo seguro Es posible que su esposa suya feliz Llega eso Ya, vaya bien, tranquilo Por favor, recuerde Si tiene harina, usted vuelve, por favor Todo cambio Tiene polla, tiene pavo, tiene gallinón Usted trae, nosotros hay que llevar algo rico Correcto, vaya bien Yo nunca pienso llegar a este punto, Shadi Marwa, ¿qué dice? Mire bien, tiene queso Tiene queso suyo, mire Todo, todo rico que es el suyo Por telas nuestra Nosotras, fortuna Mucha fortuna ¿Dónde está Jamal? Jamal vuelve ya unir Él no acostumbra a vivir malo ¡Somira! ¡Melo, ¿qué hace? Usted cabeza loca No escucha a batería suya ¿Cómo barra? Yo no enseño No, no sé cómo barra Barra, fuera, adentro Gente entra en porio No, gente va a porio No entra nunca ¡Mira, no hace nada! Cabeza loca No entiendo No, nadie corre fuera Me da en por de en porio Buenos días ¿Cómo va, señorita Agustina? Ah ¿Qué quiere usted? Don Shadi Yo vine Porque me urge hablar con Jamal Mira, señorita Agustina Jamal no aquí Él va de casa nuestra ¿Correcto? ¿Usted qué mira? Por lo visto sigue enojada conmigo No se me acerque ¿Hasta cuándo va a seguir así conmigo por algo que yo no hice? Y que por lo demás no tiene ninguna importancia ¿Cómo no se da cuenta que es ahora cuando se decide nuestro futuro? ¿De qué está hablando? Usted misma escuchó a Miguel Él piensa irse con Matilde Así es que podremos estar juntos Amor mío Quisiera formalizar la petición que le hice hace algún tiempo atrás Quiero casarme con usted ¿Y por qué se fue de la casa? Porque él, señorita Agustina No puede, no puede, no aguanta Don Martín Urtusa no hace negocio a nosotras Y él no deja ver a usted ¿Correcto? Yo siento tanto lo que ha pasado, don Chadi A mí me cuesta mucho entender lo que está sucediendo No preocupa Este no es su culpa, señorita Realmente No sé qué decirles Yo estoy muy afectada Las cosas han cambiado tanto Desde que Martín está preso ¿Qué dice? ¿Cómo se atreve a pedirme algo así? Después de lo que me hizo, Ignacio ¿Cómo quiere que le diga que entre María y yo no hay nada? Dos veces lo he sorprendido con ella Y se atreve a decirme que no hay nada ¿Cómo puede ser tan cara dura? ¿Qué tengo que hacer para que me perdone? Pídame lo que quiera Usted destruyó la confianza que había entre nosotros dos Y eso es muy difícil de recuperar Lo mejor que podría hacer es dejarme en paz ¿Don Martín Urtuzar, presa? Sí ¿Ustedes no lo sabían? No, para nada Martín y Floridor están presos en la casa No diga Ambos han sido inculpados Por el saqueo que sufrieron ustedes Y por el atentado de mi hermano Domingo ¿Don Martín Urtuzar dice Y yo acepto tu mano Por Dios, San Jorge? No lo sé exactamente Pero Domingo dice Que existen suficientes testimonios Como para inculparlo Ojalá así sea ¿Cómo está su hermana? Ella está muy afectada La verdad que el ambiente en la casa es muy extraño Yo lamenta a este por usted Y por señora Matilde Matilde incluso ha pensado Que es mejor que nos vayamos todos Es por eso que necesito hablar con Yamal Necesito explicarle lo que está pasando No se imagina como deseo saber dónde está Yamal Disculpa Disculpa, señorita Agustina Yo prefiero a usted No buscar a Yamal ¿Por qué? Porque él sufre mucho Él duele corazón suyo Por todo hace familia suya Él trata mal Pero ya di Ella no tiene culpa Pero yo seguro Ella entiende ¿Entiende, señorita Agustina? Claro Bueno Creo que es mejor que me vaya No piensa Hasta pronto Dele mi saludo a señora Matilde, por favor Se los haré llegar Adiós Yamal sufre mucho Si esta muchacha se va de acá, Shadi ¿Qué está haciendo usted aquí? Si no sale inmediatamente de esta casa Voy a pedir que nos saquen, señor Yo solo pide ¿Usted escucha una palabra mía? Yo no tengo nada que hablar con alguien como usted Por favor, señorita Yo solo quiero ayuda a don Martín Ayuda ahora a él Tiene unos malos momentos Pobre don Martincito Grita como loco Para que lo suelten Y nadie pueda serenar Ni siquiera la misa Matilde se ha asomado Esa mujer no tiene perdón de Dios ¿Cómo estará mi pobre Florio? Él le ha mandado nomás No tiene por qué estar encerrado Oiga, mamita ¿Por qué no le llevamos comida nomás al patrón? No, pues Un hominguito dijo que no Va Nosotros no tenemos nada ¿Por qué hacerle caso a ese gallo, pues? Eso mismo Légale nomás, Ramón Espérate un poco Que le pongo una papita aquí Un poquito cardo Ya, ya, apúrate así Un momento, niño ¿A dónde se supone que ibas con eso? ¿Cómo se enteró de lo que le pasó a Martín? Toda gente sabe ¿Y usted por qué quiere ayudarlo? Bueno Don Martín siempre Mucho bueno para mí Yo pienso ahora Una injusticia El preso ¿Y su familia sabe lo que usted está haciendo, señor? No No Por eso yo dejo a casa mía Porque Baba Ya no confía a Don Martín Yo Admira grande Agradece a Don Martín Por eso hace cualquier cosa Ayuda para él Le voy a dar una oportunidad, señor Oh, yo creo Y espero por su bien Que cumpla Yo no falla para usted, señor Vuelva mañana y veremos cómo puede ayudar a Martín Permiso Ah Lo más importante No comente esto con nadie No, no preocupa Yo no dice nada Tiene palabra mía Ahora, por favor, váyase Yo Yo le iba a llevar Comía al patrón Oh, don Domingo El niño se confundió Él quiere decir que le iba a llevarle a la patrona Claro ¿Me está tratando de engañar, Margarita? No, don Domingo ¿Cómo se le ocurre? Don Martín Ortúzar está detenido Por lo tanto, tiene horarios para comer Igual que Floridor Aquí no hay privilegios ni garantías para nadie ¿Me entendió? Don Domingo Yo le quería decir que mi Floridor no tiene ni una culpa A él lo mandaron a hacer lo que hizo Cállate, Irma La situación de su marido La situación de su marido y la de Martín Ortúzar La va a determinar un juez Deje el plato en la mesa Permiso Buenas tardes Olegario Josefina y el padre Antonio Quieren hablar con usted Ajá Por supuesto, padre Lo escucho Bueno Un momento, padre Olegario, por favor Pídele a tu mujer que se retire El asunto que tenemos que tratar No es de su incumbencia Esther se queda Padre Antonio, lo escucho Olegario No es necesario que aonde En la gravedad del asunto que estamos viviendo A raíz de El insensato proceder de Domingo Martín está Enfrentado A una situación Injusta E incómoda Estoy al tanto de todo, padre Por eso y Por la vieja amistad que Une a nuestras familias Hemos venido A pedirle formalmente Que asuma la defensa de Martín Ante la justicia Olegario Sabemos Que la situación Entre usted y Martín Actualmente no es de las mejores Pero Padre Antonio y yo Queremos apelar A su caridad cristiana Para que lo ayude Estoy segura Que Martín Se lo agradecerá Infinitamente ¿Qué dice Olegario? ¿Va a ayudar a Martín? Por supuesto que sí Y esta Sería una Muy buena Oportunidad De restablecer Relaciones Con Martín No, madre No lo voy a hacer Lo siento mucho No voy a asumir La defensa De Martín La defensa ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Matilde ¿Dónde está mi esposa? Quiero que venga y me saque de aquí ¿Dónde está, carajo? Mantenga la calma Don Martín Si no me va a obligar a entrar Y amarrarlo de pie y mano ¡Entra, infeliz cobarde! Aquí te espero Ahora estoy encerrado Pero cuando salga Te voy a aplastar Como un piojo Hijo de perra ¿Quién habrá sido El infeliz Que me traicionó? Haga memoria Patronjito Con alguien más Tiene que haber palabureado Lo que usted me obligó A hacer Lo único que sabía Era y vos Y Miguel Molina Nadie más Ahí está, patronjito El juez No puedo creer Que se niegue a defender A Martín Olegario Olegario Por Dios No podemos abandonar A Martín En un momento Como este Lo hago Por una razón Ética, madre Esas son Patrañas Señora Carmen Le recuerdo Que Martín Ortúzar Nos abandonó A todos nosotros En el peor De los momentos Usted no hable Olegario Por favor A callar Esta mujer Yo pensé Que las dificultades Del pasado A raíz De Ignacio Habían quedado atrás Nunca pensé Que guardara Tanto rencor En su corazón No es el rencor Lo que ha influido En mi decisión Padre Antonio Como ya dije Son mis convicciones Éticas y morales Las que me llevan Van a rechazar La defensa De Martín Ortúzar Como abogado Tengo el derecho De no defender A una persona Cuando no comparto Mis principios Y valores Y este Es el caso ¿Pero usted cree Que Martín Es un delincuente? Solo soy abogado No juez Josefina Si Martín Es un delincuente Lo determinará La ley Olegario Por favor Recapacita ¿Esa es Su última palabra Olegario? Si Josefina Ni nada En el mundo Me hará cambiar De opinión Padre Antonio Vámonos Tengo nada más Que hablar Con esta gente Espero que no tenga Que arrepentirse De lo que está haciendo Olegario Juez Se escucha El que lo traicionó Patronjito No Miguel Molina No podría haberme traicionado ¿Por qué no? A ver Porque él es un hombre derecho Ha demostrado ser mi amigo Patronjito Y tu esposa Infeliz No le habrá dicho a ella Lo que te mande hacer La Irma No halla nada Patronjito ¿Estás seguro Curagüilla Que no le dijiste nada? No le dije nada Patronjito Ahí debe estar Mi vieja Toda triste Esperándome No sé Que encresta Es el testigo Que me delató Haga memoria Patronjito Haga memoria Seguro que usted Haga lengua Con alguien más Por ahí No Estoy seguro Pero sea quien sea El que me traicionó Lo va a pagar Con su vida ¿Qué haces tú aquí? Le traje su foto Permiso Es una de las obras Más memorables Que mi genio Artístico Ha capturado No sé Es como si El Medio Oriente Con todo su exotismo Se hubiera plasmado En sus ojos Yo Quiere ver Puede Bueno Voila Joven Mucho Mucho Bonita Fotografía Bueno Bueno Estoy seguro Ah perdón Estoy seguro Que su enamorado Le va a encantar Es más Creo que le va a ser Imposible Resistirse Al magnetismo Que aflora De esa fotografía Sabe Quiero hacerle Una proposición Claro Claro Diga Diga Rápido Por favor Es una proposición De orden artístico Como usted ya sabe Yo soy un admirador De La belleza En todas sus formas Y para mí Es un enigma Saber Que se esconde Detrás De ese velo Sería un privilegio Para mí Poder Retratarla De cuerpo presente Yo no puedo Demuestrar Nuestro hombre Por favor Claro Para usted Ah Bueno Entiendo Entiendo Entonces No pida Nunca Nunca más Eso para mí Yo ahora Quiero saber ¿Cuánto plata Cuesta Fotografía? Nada Nada Si se trata De amor No puedo Cobrarle Madame No puedo Shukran Shukran Felicita Hermosa No mueve No mueve Desgraciado Yo dispara Tranquilo Mesías Tranquilo No va a pasar Nada Señor Confíenme Ya le dije Señorita No puedo Dejar Mi puesto Si mi capitán Se entera Que haría La grande Permítame Recordarle Que su capitán Es mi hermano Vaya Vaya a comer Algo Ya le dije Que en la cocina Le tienen Un rico Y abundante Plato De comida Pucha La lecera No puedo Dejar La guardia ¿Por qué? ¿Le da miedo Que escapen? Eso es imposible Señor Si no me equivoco Es usted El único Que tiene llaves De este lugar Bueno Voila Si no tiene hambre Voy a tener que decirle a Margarita Que bote la comida Señorita Bueno Si Si hoy de una carrerita No tiene por qué enterarse nadie ¿Cierto? Tiene toda la razón Señor Vaya No le digan a mi capitán No se preocupe Martín Martín Está ahí Aquí estoy Asunción Estoy tan preocupada Por usted Mi ángel Lo necesito Tanto Asunción Ayúdeme A salir de aquí Por supuesto Que sí Voy a hacer Todo lo que usted Me pida Escúcheme Tráigame papel Y algo para escribir Vaya inmediato Apúrese Como usted diga Mi ángel venerado Apúrese Antes que vuelva el guardia Todos los que osaron Traicionarme Pagarán muy caro Uno a uno Irán cayendo Como moscas Tranquilo Tranquilo No me mate Yo soy un artista Un hombre muy sensible No mueve O yo mato Quieto Muy quieto Muy quieto Fadmanio Por favor Yo pida por Allah No haga cosa loca Para usted Guarda pistolo Deje, deje Fadme Deje ¿Por qué no le explica A su hermano El motivo De mi visita Madame Por favor Sáh Joven Ofrece Hace fotografía Para nosotros Juntos Claro Sí Un retrato familiar Usted y su hermana Inmortalizados Para siempre Messie No gusta entre gente desconocido Casa mía Además Fadme Usted sabe que Allah Condena vanidad Yo sabe hermano Pero yo pienso Y yo dice Familia nuestra Palestina Nunca sabe Nosotros hacemos Aquí chilenilla No gustaría para usted Hacer fotografía Para nosotros juntos ¿Para qué? Para un retrato Por ejemplo Podría tomarle Muchas fotografías Y así usted Podría mandarle Algunas A sus parientes En Palestina ¿Qué le parece Messie? Por favor Hermano No apunte Joven Jovita Por favor Guarda pistolo ¿Cómo llama usted? José Manuel Sotomayor De la familia Sotomayor Del Fundo Santa Teresa Yo conoce ellos Claro ¿Por qué usted ahora Usa pistolo? Por seguridad Fadme Pero usted sabe Pistolo Vive demonio Pistolo Vive maligno Pero Fadme Yo desde trabaja Don Martín Ortiusar Yo manejo mucho dinero Eso Es su tentación Para bandida Hace bien Joven Usted hace muy bien Desde hace mucho tiempo Esta zona Dejó de ser segura Ah Usted dice Por pinchiria Ah Oui Claro Ahora Que Martín Ortiusar Está preso La cosa va a empeorar ¿Qué dice? Don Martín Ortiusar Preso Sí Lo tomaron Detenido En su casa Hay testimonios Que lo acusan De haber atentado Contra la familia Abucacem Y atacara A su cuñado Domingo del Solar Morala No puede ser No puede ser Bueno Ahora usted Vaya Vaya Yo no quiero Volver a ver Nosotras No quiere fotografía No gusta fotografía Para mí Uy Messier Con permiso Con permiso Madama Hasta luego Messier Hasta luego Fadme Yo voy Voy fundo A ver qué pasó Con Don Martín Ortiusar Vaya Vaya Tranquilo No abra puerta Nadie Nadie Salam Aleikum Aleikum Salam Permiso Mi niña El caballero Quiere verla Amor mío Lo echaba Tanto de menos Se ven tan Relindos juntos Gracias Rosita Permiso Contaba las horas Que faltaban Para estar con usted Lo amo tanto Y yo a usted Amor mío ¿Cómo le fue Con su familia? ¿Pudo hablar con ellos? Aún no Mi hermana Asuncio Me va a ayudar a hacerlo Bueno Bueno aquí Le traje el dinero Que le prometí Gracias mi vida Espero poder devolvérselo Algún día No No se preocupe por eso Estuve pensando Que lo mejor Que podemos hacer Es que usted Se vaya junto Con su familia Rumbo a Santiago Yo la espero en el camino Y nos vamos juntos A la caverna Creo que es conveniente Que estemos ahí Ocultos por un tiempo Hasta que esto se calme Y sepamos Qué va a pasar Con Ortúzar Después Nos iremos juntos ¿Qué le parece? Como usted diga Lo único que me importa Es estar a su lado ¿Me puede decir Qué significa esto Mardible?